Indignación, inconformidad y descontento es lo que se vivió en una reunión efectuada en la parroquia Monterrey del Cantón La Concordia, en la cual asistieron líderes y dirigentes de distintas comunidades rurales de esta jurisdicción parroquial y de la zona sur de la Unión. La tónica de esta asamblea fue el rechazo a la gestión que vienen haciendo las autoridades tanto de la provincia de Santo Domingo como de Esmeraldas. La Concordia se ha vuelto médico de Santo Domingo, porque los recursos que llegan a la Concordia es poco para la necesidad de la comunidad. Decepción e impotencia reflejaban las declaraciones de los moradores quienes aseguran que existe un total desinterés de las autoridades. La vialidad es lo más urgente a intervenir pues con la temporada invernal los caminos lucen en condiciones precarias. Veo sufrir como nuestras personas, nuestros trabajadores, nuestros compañeros, que tenemos una vialidad hecho pedazos. He visto con mis ojos cómo se han fracturado, cómo se han accidentado, cómo han muerto frente a mis ojos personas que justamente vivo por una vía principal. En la mesa directiva estuvieron el presidente y vocales del GAT parroquial de Monterrey, además de delegados del gobierno provincial de Santo Domingo de Los Áchilas, quienes no respondieron satisfactoriamente a las necesidades de los comuneros. De pronto lo decía el compañero de que la Concordia es como un patio trasero. No crean que esa situación es de pronto. Esta administración no ve a la Concordia desde esa mirada, desde esa óptica. Siempre la política de la señora prefecta es de incluir a todos y a todas en un mismo territorio, en un mismo gobierno. Esa es la gran respuesta que usted nos ha venido a traer, en vez de decir, señores, el día de mañana se va a mandar una moto, se va a mandar dos bolquetas, se va a mandar un rodillo. Esa es la solución que va a pedir al gobierno, por el amor de Dios. La vía paralelo cero es un claro ejemplo de que nunca existió un plan de prevención invernal, afectando directamente al sector productivo del cantón La Concordia. No hay ese flujo económico, ¿por qué? Porque todo el mundo pasaba por acá, porque era una vía estatal que fluía. Si ustedes se acercan solamente a la vía principal, donde las señoras que venden sus comidas, vemos que ya no pasa el tráfico que anteriormente pasaba por allí. Entonces esa es nuestra preocupación.